En Buenos Aires hay varios lugares, el mercado es para conocer, de hecho tenemos dos videos que lo dejamos acá pero bueno, hoy se le suma uno más a la lista que es el mercado de los carruajes y bueno, vamos a conocerlo El mercado está ubicado en la avenida Leandro Alem al 800 y es un patrimonio... Histórico, cultural de la ciudad y es un patrimonio histórico cultural de la ciudad Fue construido por pedido expreso, expreso pedido, no sé, de Julio Argentino Roca El edificio fue construido con ladrillos prensados San Isidro utilizados en obras públicas y a fines del siglo XIX y principios del siglo XX Su inauguración se realizó en el 1900 con un programa que incluía desde una caballeriza un depósito de forrajes, un picadero al aire libre, un área de guardados de uniformes oficiales hasta un espacio de viviendas para el personal que se encontraba al cuidado de los caballos El mercado de los carruajes comenzó su proceso de renovación hace un par de años y bueno, ya terminó la hora Fue diseñado para competir con los grandes mercados de, por ejemplo, el San Miguel de Madrid o el mercado de Chelsea de Nueva York Fun Fact, este mercado incluso tiene el doble del tamaño en metros cuadrados del mercado de San Miguel El mercado de los carruajes abre los domingos, lunes, domingos y domingos martes y miércoles de 8.30 a 22 horas y los jueves, viernes y sábados de 8.30 a 24 horas El primer piso es perfecto para el after office, ya que hay locales de cervecería artesanal, cava de vino, comida asiática, parrilla, entre otros, mientras que en el patio hay un bar de tragos Es la sede de más de 40 locales comerciales que venden productos nacionales e internacionales La planta baja es más parecida a un mercado de compras, se venden productos del mercado de los carruajes como tazas, platos e incluso vinos Esta tiene su partecita para sentarse y disfrutar de un café o de algún tapeo, como hicimos nosotros, que nos compramos unos churros con chocolate caliente en San Ginés Que primero pensamos que estaba cerrado porque en el primer piso su local no estaba abierto, pero por suerte la sede de abajo si Combo mixto que fue el que nos pedimos nosotros, salió a 800 pesos y es perfecto para tener un primer vistazo de lo que venden local Los churros estaban calentitos y recién hechos, se sentían crujientes al morderlos y el chocolate los complementaba muy bien Aunque no sabíamos cómo después tomar lo que sobraba del vasito sin hacer un linchastre Con este crepe, con esta crepe La mousse-bouche No, estoy mirando para el otro lado, vean Nos despedimos y bueno, les damos nuestro... Veredicto de la mousse-bouche también Sí, no, del lugar más que nada Sí, también del maquilado Vinimos, como pueden ver en el video, no había mucha gente, bueno, ahora vienes, ¿tienes gente? Sí Pero, nada, como acaba de abrir, abrió hace... Dos días No, no, ayer abrió Creo que la mitad de los locales no están abiertos todavía Están como los más grandes, ponele Sí Los nombres más conocidos, sobre todo, comieron lo de los churros, lo de la churrería San Ginés, chocolatería San Ginés Que es de Madrid, en realidad, es el primer local que abren acá en Buenos Aires Y la verdad es que estaba bien, estaba muy rico, los precios están buenos para probarlo Es algo que acá no está la costumbre del chocolate espeso, caliente, con los churros, sin relleno, muy finitos Y es rico Fue una buena, sí, fue una buena experiencia Es una buena experiencia Y bueno, después... Y después esto... ¿Eso? El mío... Sí, el mío es un crepe que tiene jamón que es el huevo, está rico Pero el desee, ¿cómo está? El duro Yo vi que le había puesto poco nutella mientras nos preparaban Está bien Está bien Está rico Hablar del lugar que es lo que venimos Más importa Le falta locales Yo supongo que en una semana o dos va a haber más Así que bueno, esperamos que les haya gustado Vengan acá Bueno, en realidad no sé, vengan si quieren Está precioso Vengan si quieren, no me pagan Ah No me pagan por decir que vengan No Y bueno, eso Pero sí, está muy lindo No olviden suscribirse, darle like Vean los demás videos que tenemos en Mercados Que fuimos al de Villa Crespo y al de Santelmo, que están muy buenos también Y bueno... Y bueno, nos vemos en el próximo Besitos Ah, y comenten si vienen y si van a venir Y bueno, eso Chau